Ay, bueno, mis condolencias. Ya estamos en vivo. Ay, ok. Bueno, ese es el quinto podcast que hacemos, Brenda y yo. Brenda, ¿tienes algo que decir? Pues que estoy muy feliz porque tenemos de invitado a nuestro querido Ricardo Gil. Aquí presente. Yo tengo que estar contigo. Gracias, Ricardo. Para presentarlo vamos a mostrar un video donde muestra un poquito más de el maestro Ricardo Gil. Ok. A ver si le gusta y si no, pues ni modo. No, si no le gusta. Si no le gusta. No se vale. Ricardo Gil es un reconocido actor, director, locutor y comediante mexicano. Estudió en el Instituto de Arte Escénico y en el Instituto Andrés Soler. Además de haber trabajado en programas de televisión como La Parodia o La Hora Pico. Y en obras de teatro como El Privilegio de Transar que él mismo dirigió. Le ha prestado su voz a personajes animados como Kayo Sama de Dragon Ball Z. El Hombre Rojo Sin Pantalones de La Vaca y el Pollito. El de las Chicas Superpoderosas. Silvestre de los Looney Tunes. Y muchos otros más. Entre sus personajes más reconocidos se encuentran parodias como El Teacher, Jaime Maussan o Felipe Calderón. Ricardo Gil, en el podcast de Brenda y Jersey. Bueno, pues esa fue la presentación. Ah, muy bien. General. En general sí es lo que he hecho, ¿no? La Hora Pico fue la punta de lanza, fue la que me lanzó. Ha sido el programa más exitoso de los últimos 20 años. ¿Por qué te digo esto? Porque lo siguen repitiendo. Y lo sacan del aire y lo tienen que volver a meter porque es lo que da rating. Sí. Son 20 años de La Hora Pico. 8 de grabaciones y 12 de repeticiones. ¡Wow! Entonces, yo digo que es la comedia más popular de todo el año. Aunque se enoje Eugenio Derbez, me vale gore. Eugenio Derbez logró el éxito que tuvimos nosotros. Sí, es cierto. Yo me acuerdo. Yo veía mucho La Hora Pico. Sí, y la puedes seguir viendo. Sí. Diario pasa, diario. Es increíble. Es maravilloso. Sí, es cierto. Sí, sí. Antes era cada semana, una vez a la semana. Ahora es diario. Tres capítulos diarios. Es que ya no hay buenos programas. Y La Hora Pico era muy bueno. Por eso lo ponen tanto. La verdad es que estaba muy bien cuidado. Mucho. Sí, ya tenías el disco. ¿Eh? Tenía el disco de La Hora Pico. Sí, fíjate. No, eso tíralo. Qué mal. Porque yo no estoy ahí. Ay, Ricardo, qué bonito. Oye, Erick, antes de que empezáramos, me ibas a platicar la historia de cómo fue que llegaste a la comedia. Fíjate que la comedia, yo cuando empecé a estudiar actuación, me gustaba mucho la comedia, veía mucho comediantes, los admiraba mucho por lo que hacían y todo eso. Pero a mí me daba mucho miedo hacer comedia. Y fíjate lo que es la vida, se juntó un grupo de comediantes y me invitaron y me gustó mucho. Era un quinteto, éramos cinco, luego se deshizo, luego lo hice con otra persona y esa persona me abandonó gachamente y lo empecé a hacer yo solo. Pero hacía parodias, hacía parodias a Jacob Zoludovsky, Nino Canón, el Dio Gamboina, etc. Y lo del teacher llegó años después cuando el dueño del lugar del mesón de la guitarra me retó a hacer un nuevo personaje. Y yo no le hice caso, pero le acepté el reto. Y fue cuando hice a López Dóriga. O sea, gracias a él, y esa fue la situación, entré a Laura Pico y fue el momento justo, porque en la vida no hay casualidades, hay causalidades. Claro. O Dios y... ¿Cómo? Dios y salidades. Qué bonito. Entonces, sí, la verdad es que fue el mejor programa de este siglo y sigue siéndolo. La gente lo recuerda mucho. Sí. Y lo ven. Gracias a todos los viejitos. No tanto, Ricardo. Aún queda mucho. Sí, como 10 años. No, 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 más, más. Hasta 3. Más. Más. 40 años más. Hasta los 100 años. Sí. No, 60. Hay gente que llega a los 100. Sí, pero yo no creo, ¿eh? Aún queda mucho. Pensemos que sí. Como lo loco que he sido, no. No, 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 más. No, 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 más. Lo loco que he sido. Más. A diferencia de mi papá que es muy sano. 40 años más. Hasta los 100 años. Bueno, mi papá siempre fue muy sano, pero igual a la edad de chakis. Sí, sí, sí. A lo mejor se puede primero. Pero tú también tú eres muy sano, Ricardo. Yo te recuerdo. No, no, no. Yo soy un desastre. Yo soy, yo sigo de todo y sin medida. ¿A poco? Sí. Sobre todo después de la fama, no, me volví loco. Bueno, también lo disfrutaste. Eso es importante. Y gasté mucho dinero. Eso sí. A veces eso pasa. Pero ya uno va aprendiendo a ahorrar, ¿no? Poco a poquito. Poco a poquito. Poco a poquito vamos aprendiendo. Sí. A mí también me ha pasado. Oye, Ricardo. ¿Cómo fue hacer a Jaime Maussan? Ah, bueno, Jaime Maussan ya lo tenía yo antes de Pitcher. Ok. A mí me gusta la parodia. Me gusta parodiar gente. Sobre todo comunicadores. Sobre todo, aunque sean mentirosos como Jaime Maussan. Este, me gusta parodiarlos. Y Jaime Maussan pasó a ser segunda parte de... Porque el que pegó fue López Dóriga. Porque el que pegó fue López Dóriga. Maussan fue, quedó en segundo lugar. Aunque le choca que lo paró bien, te lo digo aquí en esta noche. ¿Quién, a Jaime Maussan o a López Dóriga? O a los dos. No, no, a Maussan, a López Dóriga le encanta. Ok, Jaime. Maussan cree que todo lo que dice es verdad y no es cierto. Ok. No le crea Jaime Maussan. No, para nada. No eso de que ve ovnis y ve extraterrestres, no. Oiga Maestro. Es un gran reto. Y si me está oyendo, no. Pero, ¿qué fue lo que le llevó a hacer la comedia? A hacer comedia. ¿Qué lo impulsó? ¿Usted ya nació con ello? Yo no quería hacer comedia, quería hacer teatro. Teatro serio. Lo que a mí me gustaba era el teatro. Pero la vida me fue llevando... Yo ni siquiera quería hacer doblar. O sea, el doblar me lo guiaba con toda mi alma. ¡Órale! Y Rubén Moya, que tú lo conoces, se encargó de fregarme la vida. Porque él fue el que me recomendó el doblaje. Me encanta el doblaje, la verdad me encanta el doblaje. Me acabó gustando. Pero si hubiera salido lo que era la comedia bien, 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 nunca hubiera hecho doblaje, hubiera hecho comedia desde el principio. Me hubiera quedado en la comedia todo el tiempo, todo el tiempo. Porque el doblaje es muy anónimo. Sí. Bueno, más antes, ¿no? Ahora ya no es tan anónimo. Pero cuando yo empecé, sí era muy anónimo. Nadie sabía quiénes éramos. Sí, me acuerdo. Yo hubiera preferido la comedia, pero me daba miedo. Enfrentar al público es muy difícil, Brenda. Sí, me imagino. Enfrentar a lo que sea, a 50 personas hasta 5 mil que he enfrentado, es muy complicado. Pero es muy padre. Tiene lo bueno y lo malo. Sí, y pagan mucho mejor que el doblaje. Sí, lo creo. Pero mucho mejor. Sí. Bien, muy. Pero si pones... Tengo una duda. Si pones en una balanza, en pasión, quitando el dinero, ¿qué te gusta más? ¿Hacer comedia o hacer doblaje? Comedia. Comedia, ok. Sí, porque la risa de la gente no tiene precio. O sea, enfrentar a la gente y que se rían es lo máximo que te puede pasar. Aunque sean 10 minutos, como en el Blanquita o en teatros, así que hace poco tiempo, la risa de la gente está ahí presente, ¿no? Y en el doblaje, pues no sabe de las reacciones. Claro. En el momento. Sí, sí. Sí, tenemos muchos fans en doblaje, pero no es igual que la comedia, que es instantánea. Sí. Y es padrísimo. Y usted no ha visto... Así está. Ajá, perdón. Continúe, perdón. No, no, no. Que así sea la gente de bar o de teatro normal que no toman. Es igual de padre. O toman escondidas. O toman escondidas. Es complicado, pero... Si no, ¿qué chiste tiene? Tiene que ser complicado. Tiene que ser complicado. Sí, es cierto. ¿Usted siempre fue gracioso desde niño o se le fue dando poco a poco y lo fue desarrollando? No, yo era el payaso de la escuela. Desde niño era imitador, desde que yo me acuerdo, desde la secundaria. Yo soy fan de los bolivoses e imitaba a todos los personajes, pero nunca creí que iba a vivir de hacer comedia. Bueno, lo sigo dudando todavía, porque con la pandemia, ya no vivimos de la comedia. Se vuelve más difícil. Pues sí, es más difícil, pero yo creo que aún se pueden hacer cosas. Todavía sí. Como también... Ajá, o sea, a través... A través del internet. También se puede... Aunque es más complicado, no creas, ¿eh? Lo que es el streaming es muy complicado. Se necesita invertir mucho dinero. Sí, claro. Para el streaming. Y para los shows normales, pues no invertíamos nada. Nos pagaban y ya. Sí. Muy diferente. Esperemos que eso regrese. Ojalá. Ojalá. Ojalá quiera nuestro presidente. Otra querida enano cochino ese. Lo odio, lo odio, lo odio. Yo creo que casi todos. Dice que hay 120 mil mexicanos del idiota. No. Yo creo que ya casi todos odiamos al presidente. Sí, es un pobre idiota. La verdad, sí. Estamos muy mal. Oye, Ricardo. ¿Y qué anécdotas has vivido con tus compañeros de trabajo? De todo, de todo tipo. No te puedo decir porque... ¿Una que más te guste? No puedo quemarlos. No puedo quemarlos. Es un ambiente muy complicado. ¿Pero una que más te guste y que sea pública? ¿Cuándo? ¿Una anécdota que más te guste y que sea pública y apta para todo público? Ay, de la comedia. De la comedia y del doblaje, de ambas. Estaría padre. Ay, dame acordarme. Ay, pues nos ha pasado de todo. Con la comedia nos ha pasado de todo. Porque cada función es diferente. Este, como... Perdón, estoy en el baño, ¿eh? Este... Pero en una obra seria, te voy a contar lo que pasó. Mi primera obra seria... Con Rubén Molina. Se llamó La Mal... Se espera tantito, ¿verdad? Sí, se nos está yendo de que se muere. Se nos fuiste tantito, Ricardo. Tantitito. Al final de la obra... ¿Ya me oyes? Ya, ya te escuchamos. Al final de la obra de La Malinche, yo me casaba con La Malinche. Juan Jara... Porque la historia no... La gente cree que se casó con Hernán Cortés, pero no. Se casó con un tal Jaramillo. Entonces yo al final de la obra me casaba con La Malinche, yo era Jaramillo. Y el padre, el sacerdote que nos casaba, tenía que bajar unas escaleras. Y resulta que uno de las tablas de las escaleras se va y le pegó en la cara. O sea, imagínate la vergüenza. Bueno, bueno. Se nos fue su video. Sí. Se nos fue ese video. Ahorita lo buscó, ahorita lo buscó. ¡Ay, Dios mío! Con calma, con calma. No se preocupe. Abrí el enlace. Es que son tantos botones que se pierden, ¿no? Ahí estamos. Listo. Imagínate que yo estaba... Estábamos al frente de La Malinche y yo y el padre atrás. Después del fregadazo que se vio en la cara. La gente muerta de la risa. Pero esa era una obra seria. En cuanto a comedia, pues nos ha pasado de todo, ¿no? Me imagino. De todo. En las giras. En los bares. Coleas. Discusiones. Enfrentamientos con la gente que no está de acuerdo contigo. Yo hablo de política mucho. Ajá. Entonces, este... Pues hay gente que es muy... Muy... ¿Cómo te digo? Muy arraigada a sus pensamientos, ¿no? Entonces, si hablas de... Ahorita del peje. Hay gente que no lo tolera, ¿no? Que te burles del peje. Ajá. O en algún tiempo me tocó burlarme de Felipe Calderón. Gracias a eso me quitaron la exclusividad en Televisa. Sí, mala onda. Sí, porque parodié al enano de Borracho Asqueroso, ¿sí? Pero ahora sí lo puedo... Ahora sí lo puedo parodiar como Dios quiera. Sí. Al enano. Al enano ese. Esa es una ventaja. Fíjate que... Lo que pasó es que yo trabajé en Badiraguato. Badiraguato es donde nació el Chapo. Ok. Y yo hice a Felipe Calderón ahí. Y se enteró... Ok. Se enteró Felipe. Antes no me mataron, ¿eh? Dios. Pero me vetaron de Televisa. Me quitaron la exclusividad. Pero son los riesgos de la comedia, ¿no? Pero ya puede regresar, ¿no? ¿Eh? Digo, pero ya puede regresar con sus personajes, ¿no? Ya, 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 ya. De hecho, Televisa nunca me vetó. O sea, me quitó la exclusividad. Pero me dio ya poco trabajo. Después de que era yo su fan, su ídolo y no sé qué. Pero la política es una porquería. Entonces, pues si el preciso dice... Vétenlo, me vetan. Y Televisa. Y Televisa. Pero Televisa, mira. Porque ya podemos trabajar en cualquier lado. Oye, sí. De hecho, lo invitaron. Ya está. Igual esta imagen. Imagen. Están otras... Bueno, TV Azteca, imagen. Yo veo que en TV Azteca mucha gente se está yendo. De hecho, también nos invitaron a TV Azteca, ¿no? Hice Azteca. Hice un programa para Disney. ¡Ay, qué bonito! Con Humberto Zurita, que es un gran actor. ¡Ay, qué lindo! Ok. Y así, digo, ahorita no hay mucho porque hay pandemia. Pero hay apertura, ¿no? Afortunadamente. Y Calderón que vaya y que... Te va a morir de si Rossi, si la vieja flaca esa también. Oye, ¿y qué sentiste al imitar a López Dóriga estando enfrente de él? Ah, muy padre. A él le encanta, a él le encanta. Tiene un sentido del humor padrísimo. Le hizo un show en su casa. Poco. Imagínate. ¡Qué padre! Ya te imaginarás los invitados, ¿no? Desde Slim para abajo. Saludándolo a usted pensando que es López Dóriga. Sí. No, me he burlado de él y todo, y él de mí y todo. Y aguanta vara. Pero es como un tipo de burla de amistad, ¿no? Él aguanta de todo. Es muy inteligente. López Dóriga. No como Maussan. Maussan, sí, no aguanta vara. Pero no me dice nada tampoco. Y López Dóriga me dice todo. Todo me lo dice. Yo te recuerdo mucho en el noticiero con López Dóriga. Exactamente. Sí, sí, sí. No, desde el principio le caí. Me acuerdo. Siempre ya Mirios Cárraga igual y todo. Luego ya la cosa cambió con el pinche borracho ese de Felipe Calderón. Perdón por lo de pinche. Sí. Hablando de Maussan. Perdón, tío. Hablando de Maussan. No, de Felipe Calderón. De Totín. Un día la esposa de Felipe Calderón enseñó la casa de ellos, la sala, la cocina, el comedor. Y falta la biblioteca donde tiene sus pomos el marido, ¿no? Hay que hablar con la verdad, digo, que no son intocables, o sea, son nuestros servidores. Hasta que entendamos eso, no vamos a dejar de seguir apoyando a gente como el enano este que tenemos ahora, que se viste como clavillazo. Y casi nadie lo quiere. Y nadie lo quiere porque es un estúpido de primer nivel. Y yo lo parodio en mi show. También es un riesgo porque este sí está loco de primer nivel. Bueno, igual que Felipe Calderón. Felipe no soportaba las parodias. Porque es un enano, enano borracho que no soporta. De hecho, no todos toleran eso, ¿no, Ricardo? O sea, en general, muy pocas personas a veces toleran, que uno los imite. Fíjate que Fox sí toleraba todo eso. Ok. Yo creo que fue un presidente inteligente. La que no soportaba era la enana de su vieja. Pero... Recuerdo de ella. Igual se aguantaba, pero Fox sí aguantaba todo, todo, todo. Incluso mi amigo Alfonso Villalpando, que lo parodiaba, fue invitado a Los Pinos a tomar un café con Fox. Y lo trató de maravilla. ¡Guau! Así como López Obriga conmigo. Hay gente inteligente y hay gente estúpida. Esa es la única. Ajá. Y... Y estúpido ha sido Calderón, y estúpido ha sido Andrés Manuel López Obrado. Y muchos. O sea, hay varios. Y muchos más. Hablando de Jaime Maussan, ¿usted cree en los aliens? No. Imaginé. No, porque él es un alien. No cree en él. Sí creo que hay... Adelante, adelante. No, yo sí creo que haya vida inteligente en otros planetas. Eso sí lo creo. Pero... O sea, hasta que no haya pruebas, pues bueno, nos quedáramos igual, ¿no? Maussan dice que tiene las pruebas. Pero... Son como caricaturas, ¿no? ¿Y con cuál de tus personajes, incluso de doblaje, con cuál te identificas más? Con ninguno. No, fíjate, bueno, si me preguntas cuál es el que más me gusta, en tele, López Dóriga, obviamente. Y en doblaje, el gato silvestre, el gato silvestre, el gato silvestre. Vamos, vamos al gato silvestre. Yo sabía. Pues crecí con el gato igual. No le digas lo cierto, papá. No le digas lo cierto, papá. Yo tengo también una pregunta. A ver. Mi papá. Este... Oye, de hecho, pues, trabajaste con mi papá, ¿no? La vaca y el pollito. Un montón de cosas. El gato Félix, la vaca y el pollito. Sobre todo esas, ¿no? Ay, sí. La vaca y el pollito. A Armagedón, que la dirigió. Hice un ruso, un ruso. Pero la verdad es que no nos consideran como lo que deberíamos de ser, ¿no? Sí. O sea, el doblaje sigue siendo mal pagado. Aunque haya fans, sigue siendo mal considerado. El doblaje deberíamos de estar retirados ya en una isla. Son millonarios. Pues a los que hacen el doblaje de los Simpsons en inglés les pagan muy bien. No, cállate la boca. Son millonarios. Sí. Y ganan premios y todo. Y aquí Humberto Veres pidió 500 pesos más, creo, y se los negaron. Y allá gana 300 mil dólares el Homero. O sea, sí, seguimos siendo una basura como actores en doblaje. Y más ahora, ¿eh? Ojalá que sea bien. Ahora ha entrado un montón de gente que es una porquería, una vasca. Porque yo he ido a doblaje últimamente. Y la verdad es que no tienen ni idea de cómo se hace el doblaje. Pero ahí los tiene. Como actores. Es una tristeza. Ya se hubiera muerto el Tata otra vez. Narciso Busquets, Fogarty. Todos los buenos directores que teníamos, que nos exigían, si hubieran visto todo lo que está pasando ahorita en doblaje, se hubieran vuelto a morir de pura pena. Es una vergüenza el doblaje en cuanto a pagos. Porque además ahora te tardan un año en pagar. Este, claro, somos unos idiotas porque nos dejamos, ¿no? Y no nos consideran como lo que somos. No más los fans. Pero lo que son las empresas. Sí, los fans, sí. Los de los estudios. Disney. Dream World. Universal. Todas esas porquerías de empresas. O sea, nos tienen atorados a todos los cuentos. A cogotados, digamos. Porque nos pagan lo que se les da la gana. Y les generamos un montón de dinero. Pero un montón de dinero. Simplemente Dragon Ball. Que lleva 30 años al aire. Uf. O 30 años haciéndose. Y nos pagan una miseria. Pero miseria. O sea. Este. Y ganan ellos un dineral. Pero la culpa no es de ellos. Es nuestra. Claro. Y hay empresas que tardan 8 meses en pagarte. Sí, sí. Hasta un año. Yo recuerdo. Hasta un año. Yo llegué a verlo. O nunca. O nunca. O nunca te pagaron. Nos preguntan en el chat. ¿Qué opina usted de los Star Talents? Ay, Dios mío. ¿De cuál es en especial? Hay de todo. Hay unos buenos. Hay como tres buenos. Y los demás son una porquería. La verdad. Es que perdón. Perdón que lo diga. Pero el doblaje es muy complicado. Tú no puedes darle un estelar de entrada a alguien que nunca ha hecho doblaje. O sea, mi primer estelar pasaron dos años para que me lo diera. Y lo hice mal. Imagínate a alguien que nunca ha hecho doblaje y que hace un estelar. Por ejemplo, Adrián Uribe. Que me perdone que es mi amigo. Que hizo Garfield. La primera vez que hacía doblaje. Y me preguntó. ¿Qué tal me quedó? Le dijo. Una porquería te quedó. La verdad. Y te pagaron lo que nunca nos han pagado a nosotros. Y te quedó pésimo. Fatal. Sí, generalmente son youtubers que no tienen carrera de actor. ¿De doblaje? ¿De doblaje? De doblaje. Porque actores sí son. Adrián es muy bueno. Adrián en la comedia yo lo considero muy, muy bueno. Pero el doblaje es diferente. Cada especialidad es diferente. La televisión es diferente. La tele. El cine es diferente. El doblaje es diferente. El teatro es diferente. Y si nunca has hecho doblaje. Te topas con. Bueno. Hacían 30 tomas de cada personaje. De cada escena. 30, 40 tomas. Imagínate el pobre director. Sí, la tele. Y les quedaba mal. Aparte. Pero no tiene la culpa el indio. Sino el que lo hace compadre. El doblaje es muy complicado. Sí. De verdad. Te lo juro. Pregúntale. No, pues. Es súper difícil. Yo he hecho ambientes. O sea. Para mí. Ya un. Un look. Yo no. Yo para mí ya me cuesta. O sea. Es muy difícil. ¿Verdad? Era muy fácil. No. Y les dije. Vente mañana conmigo. Vente. Yo estaba dirigiendo en esa época. Y le dije. Mañana vas a doblaje. Te hago una prueba. Y fue. Y no pudo. No pudo. A tal grado. Que tomó un curso de doblaje. Porque dijo. Ah cabrón. Esto está difícil. El doblaje es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Demasiado. Y ahora. Pero ahora con la tecnología. Se ha vuelto fácil. Porque ahora te acomodan en labios. Claro. A mí se me hace. Se me hace una estupidez. Incluso sé que. Hay actores que graban por pedacitos. O sea. Cada look. Por pedacitos. Y los van acomodando. Lo peor es que los van acomodando en labios. Pero no en actuación. En actuación. Queda de la fregada. Y lo importante del doblaje. No son los labios. No es la sincronía. Es la actuación. Claro. Claro. Pregúntale a Narciso Busquets. A Bogarty. A Tejedo. A. Lo que les importaba más. Era la actuación. Carlos Magaña. Ya si entrabas un poco tarde. O salías un poco antes. Ustedes. No importaba. Es cierto. Y se nota en las caricaturas de antes. Se les pica piedra. En todas esas caricaturas se nota mucho. Entraban tarde. Pero no importaba. No. Porque se notaba. O sea. Si sentía la actuación. Lo disfrutaba uno. Exacto. La gente no se da cuenta de eso. No importa. Y ahora les importa más la sincronía. Que la actuación. Para las películas. Yo hice. Los tres chiflados. Para cine. Y fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Porque me hicieron repetir. 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 Para la sincronía. Y yo decía. No. Pues es la actuación. No es la sincronía. Pero bueno. Ellos obedecen. Como. Esclavos. Que son de Raúl Aldana. Bueno. Ya no está Raúl Aldana. Gracias a Dios. Que ya no esté ese imbécil. Y lo digo con toda la claridad. Porque echó a perder. Echó a perder mucho del doblaje. Siendo él. Actor de doblaje. ¿No? Yo. Llegué a escuchar cosas. Muy poco respetuoso. De la gente. De doblaje. Pero si me estás. Estoy lleno Raúl. Por eso me odian. Por eso me odian. Porque digo las cosas. Como tu papá. Soy igual que tu papá. Decimos las cosas como son. Directo. Directo. Y nos vale gordo. Por eso se llevan tan bien. Sí, sí, sí. Aunque ya no lo he visto. No, es que está encerrado. No sale para nada. Ahorita con la cuarentena. Miedoso, miedoso. Yo sí salgo. Dime gordo. Sí, sí he visto que vas a llamados. Ah, sí. Claro. Y presenciales. No, y voy y hago show todavía. Poquitos, pero sí he ido. Y mira que estuve enfermo, eh. Guau. Pero está padre, ¿no? Nada te detiene. Pues sí, estuve muy enfermo un año. Sí, súper. Sí, súper. Pero aún así seguí trabajando. Eso es lo importante. No rendirse. No creas, sigo enfermo. No más que ahorita me aguanto. Resistiró muy mal. Hay que intentar tener el ánimo para que todo salga bien. Ah, claro, claro, claro. Son momentos. De tanto fumar tengo enfisema, ya ves. Ay, el cigarros. Pues no me importa, me vale. Me la apela. Bueno, lo disfrutaste, lo disfrutaste. Nos piden en el chat. Eso y muchas cosas más. Nos piden en el chat que si puede hacer voces de sus personajes. No, ¿por qué? Una lana. ¿De cuáles? No dice de cuáles, pero me imagino que... Sí, a ver, de Silvestre. A usted que le gusta mucho. Ah, clarina, clarina. Estoy muy contento de estar en este programa. Lo que no estoy contento es de no tragarme al pinche piolín. ¿Qué? 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 ¿Qué bonito? Entre Brenda y yo estábamos diciendo que tal vez podemos hacer una conversación con sus personajes. Y bueno, yo imito algunos y Brenda también algunos. Bueno, yo no imito. A ver cuál, cuál, cuál. Y hacer así algo como una historia entre personajes así de diferentes. Por ejemplo. ¿Cómo estás, Silvestre? ¿Quién es ese? Soy Goofy. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, pinche idiota? ¿Goofy? No, porque Goofy es idiota. Pues me estoy recuperando de la cirugía del cerebro. Pero mejor te paso a mí. Hola, Silvestre. Mira, mira. Mira, Miki. A mí, personalmente, me caes en la punta del calacol. Porque eres como primo de Raúl Aldana. Es que yo soy el ratón que controla el mundo. A mí me la vine pellizcando. Oye, aquí te oigo, ¿eh? Se nos fue el video, maestro. No, 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 no. Ay, Dios mío. Otra vez. Ya. Y a usted que le gustan las aves, ¿qué le parece si hacemos el pato Donald? Ajá. A ver, alza el pato Donald. No, por favor. No, por favor. No me la hacen. No quiero ser pato de la baja. Tú, tú haces puras cosas de Disney. Ah, creo que este no es de Disney. Ah, ese es Barney. Barney, Barney. Había uno que se llamaba el hombre sin pantalones. Oh, sí, sí, sí. Se la va a caer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me cae un gordo, pinche Mickey Mouse. Pero, ¿por qué te caigo mal? Ajá, somos empresas diferentes y algún día compraré la tuya. Me vas a comprar, pero... La similitud que tengo con el hombre sin pantalones es que no tengo pantalones. El problema es que yo abrazo a los niños así. Sí, pero estás más gordo. Más gordo y más puñal. Vas tú, Brenda. ¿Y Ricardo? No, pero yo no sé hacer voces así. A mí se te me salen de terror. Sí, es que me enseñaste. ¿Cuál? Desde chiquita hacía voces, pero así jugando. O sea, broma. Y asustaba a mi mamá. Mi mamá siempre fue muy miedosa. Entonces, cuando... Sí, siempre. Entonces, mi mamá le daba terror así como que las cosas así de... Del exorcista y cosas de ese estilo. Ah, es cierto. Yo lo... Sí, de hecho, no me dejaba verla. La villa es muy grande, la película. La del exorcista. La del exorcista. Entonces, yo de pronto con mi mamá me la parecía. La hacía. Vas a morir. Te voy a matar. Y mi mamá se asustaba. Una vez hasta lloró. No me digas. Sí. A mi abuela una vez le cambié su contestadora de llamadas. Y le puse ahí una voz así que le decía. Llamas a la casa de la familia Pichardo. Te vas a morir. Oye, te sale muy... Te sale muy bien. Te sale muy bien. No me imagino amanecer contigo. No hay miedo con mi voz. ¿Y por qué no te dedicaste al doblaje? Y me gusta. De hecho, he estudiado. Pero me cuesta mucho, Ricardo. Fíjate que se me facilita más el teatro. De hecho, actualmente estoy estudiando en Bellas Artes. Este año termino. Y con Jesús hice cositas, con Jesús Barrero, pero cosas chiquitas. O sea, ambientes, ya sabes, que un look, dos looks. Y sí, es muy difícil. Por eso digo, es difícil. Para mí es más fácil el teatro. No, las dos cosas tienen sus grados. A mí se me facilita más el teatro que el doblaje. ¿Ah, sí? Mucho más. Y me gusta el doblaje. Me fascina. Me fascina. Pero, ¿sabes? Que también yo me pongo muy nerviosa. Cuando estoy así que ya con el micrófono y tengo al director. Y más si lo conozco. Me pongo más nerviosa. Prefiero con alguien que no conozca, me pongo menos nerviosa. Que con alguien que me conoce, que yo lo conozco, sí. Sí. Aquí en el chat nos están pidiendo que mande saludos como si fuera Kayosama. Pero yo quisiera aclarar que si quieren saludos, que pueden ir a la página del maestro Ricardo Gil. O a su Facebook. O incluso a su Instagram. Y ahí tiene su número de teléfono para que le manden un WhatsApp. Y se arreglen con él para que les manden saludos personalizados. No sé, maestro, si haga video. Sí hago video y hago audio. Lo que quieran. Sí, pero ya si quieren un saludo personalizado. Sí, comuniquen. Y aquí con el maestro. ¿Quiere dar su número, maestro? Oye, respeto a un varo. Ya son muchos años. No, sí, sí, sí. Yo por eso les estoy diciendo que se comuniquen con usted. 5-5-5-4-5-7-5-7-4-2. Bueno, pues ahí está el número de teléfono. Y les mando saludos, felicitaciones, bautizos, divorcios, circuncisiones. Una circuncisión con Kayosama. Pero, ¿nos puede hacer como su voz de Kayosama aquí para el programa? Ay, sí, con mucho gusto. Estoy muy contento de estar en este programa con Jerzy y con Brenda. Porque me invitaron desde mi planeta y estoy muy contento porque sí me eché el viaje y estoy aquí. Me regreso mal ganado. Para mí es mucho Goku. Voy a estar publicando en la página de Facebook. Qué bonito. Algunos de sus posts, maestro, con su número de teléfono. Por si alguien quiere algún saludo, un video o algo, se pueden comunicar con usted. Están baratos, 4 mil dólares. Como este Fox, ¿no? Que ya manda saludos de cumpleaños por 300 dólares. Sí, está loco el güey. Eso no sabía. 300 dólares. Y hay gente que sí los quiere. Yo se los hago por 100 dólares. Y me salen ciertamente chiquillos y chiquillos. Y si alguien quiere un saludo de uno de sus personajes, como por ejemplo el teacher, en video, ¿usted se disfraza del teacher y lo manda? Sí, pero sale más caro. Sí, obviamente. Sí, claro, claro. Pero eso ya tendría que arreglárselos con ellos. No es tan caro los saludos. Yo personalmente he pedido uno. De hecho, pedí en V-Box, por ejemplo. Ahí hace algunos meses. Como el hombre rojo sin pantalones y como Kaiosama. Pero yo creo que está más chido. Yo no sabía que se podían hacer personalmente así, directo desde su WhatsApp. No, ya los hago directo porque V-Box son los tranzas. Sí, me imagino que le han de quitar un buen de dinero. Y aparte... V-Box y todos los demás. No, y aparte aparece un cachito que dice V-Box. Y puede usted obtenerlos directamente de su cámara de celular. Claro, para qué quiero V-Box, o para qué quiero V-Fan, o para qué quiero... Hay un montón. El OnlyFans es para que se vaya con la camisa y así. Ándale, sí. Me encuero por 3 mil dólares. Que si puede usted hablar un poquito como si fuera el teacher, dice Maru Estrada. Maru Estrada, muy buenas noches. Espero que te lo estés pasando bien. Y que pases dulces sueños. Y no veas a Denise Merker porque es una momia. Mariana y Onate Jiménez, dicen... Saludos al maestro Ricardo Gil. Me encantan sus personajes en doblaje y también en sus parodias. En especial la de Jaime Maussan. Ándale, estamos aquí. Viendo las estrellas ovnis. Y vemos alienígenas y vemos todo tipo de cosas. Y nadie hace nada. Y mi papá me mandó a despedirle que cuente el chiste más chistoso del mundo. No, es muy largo. ¿Oh, sí? Ah, sí. Dura 15 minutos. Ah, su mecha. Que lo vea en Facebook. Va. ¡Guau! Sí, porque es muy largo y los voy a aburrir. Va, va, va. ¡Guau, guau, guau! No, yo honestamente no sé cuál sea ese chiste. Es de una escuela. Ajá, me estaba comentando que era como de una escuela. Sí, pero es muy largo, 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 largo. No, hombre. Dura 15 minutos más o menos. No, no sabía que duraba tanto. Paso. Sí, es con lo que cierra el show. Dice Valentina Belén Vargas. Gracias, Silvestre. Fue cuando hizo la voz de Silvestre. No, de nada, Belén. Campanas de Belén. Vamos a ver si... Qué más, qué más, qué más. Marialina Mello dice que le encantan sus personajes y que está muy padre que es su ídola. Qué mello, qué mello. Rica charla con el maestro, dice. Gracias. Y Madro Estrada dice que no verá a Denise, que ay, qué lindo por hablar como el teacher. Que muchas gracias. No, para servirte. Dice Humberto. Humberto dice... No, no, ese no. Dice Humberto, este... Amlo es mi pastor, nada me faltará. Vaya chinga, su madre. David Pastén dice que le encantan sus personajes, que usted... Que lo admira mucho desde niño. Gracias. También, también Javier, mi amigo, le manda muchos saludos, mi amigo Javier, también es músico. Daniel Romero también le manda saludos, dice que él apoya que usted no quiera a Amlo. Nadie lo quiere, ese pinche enano. Vamos a ver. Y dice, dice mi amigo Daniel Ramírez, que sí, los actores de doblaje en Estados Unidos son millonarios, y que en México debería de ser igual. Y realmente debería de ser igual, porque son empresas grandes que ganan muchísimo dinero. Sí, pero ya nos agarraron, pero nos agarraron de sus imbéciles. Sí, está cañón eso. En España ganan diez veces más que nosotros. ¿A poco? Y el doblaje es peor, ¿no? Y el doblaje es malísimo, pero está muy protegido. Dicen aquí, ¿con qué personaje se identifica más y por qué? ¿Qué te importa? Pues ya lo dije, con Silvestre, el doblaje con Silvestre. ¿Y cuál es el personaje que más le chocó a ser? Ay, Dios mío. Esa es una buena pregunta. ¿Algún anime japonés que no me gustó? Que se llamaba Yamamoto. Yamamoto me suena. Yo no veo mucho anime. Nunca pasó nada. Ni yo, pero me suena. Sí, pero nunca pasó nada con ese pinche personaje. Pero hice muchísimos. Wow. Y algunos sí me chocaban. Algunos sí me chocaban, pero no me acuerdo cuáles. Pero sobre todo cuando trabajaba con la madrina. ¿Por qué le chocaban? No sé, por la falta de estructura. No sé, eran aburridos. La verdad no sé decirte, pero ya quería que acabara. Ya decía, ya que acabe. Y había personajes que decía, como Monk. Hay un personaje que hice, que se llamó Monk. Que era un detective. Yo creo que es de las series más inteligentes que he hecho. Es un ser humano. No es caricatura ni nada. Pero no pasó nada. Finalmente. Pero es una historia escrita súper bien. Tienen escritores inteligentísimos. Pero ya acabó la serie y no pasó nada. Así que mira. Sin modo. Y hay personajes que no valen la pena y ahí están, ¿no? Sí, claro. Me imagino. Antes de empezar la entrevista. Le había yo comentado que tiene fans de todo el mundo. Y de hecho, Valentina Belén Vargas dice que le manda muchísimos saludos desde Santiago, Chile. Que está increíble la entrevista y que le encanta verla. Pues es la única que está en rama. No, son varios. Está David Pastel. Mariana Donate Jiménez también dice que le encantan sus personajes. Dice que muchas gracias por hacer a Jaime Mons. A ver si me invitan a Chile. De hecho, Maru, Estrada y Valentina Vargas son dos amigas de mi infancia, Ricardo. ¿Ah, sí? Sí, que quiero muchísimo. O sea, de hace 20 años. De hace como... Sí, como 20 años, exactamente. Sí, ya te latiné, latiné, latiné. Nunca me voy a casar, creo. Eso decía yo. Nunca digas nunca. Eso decía yo y ya me quebraron. Ay, no, yo creo que... Yo sí, no sé. Bueno, tú piensa. Yo voy a pensar un día. Un día. Un día completo. No, yo creo que un día... ¡Uh! Años. No, no te caso, no te caso. No, mejor no. No, no, no. Pégala. Sí, no, no, no. Casarme no. Sí. ¿Qué más? Pregúntame. A ver, tenemos más preguntas, Jersey. Me dicen si usted colaboró alguna vez en Los Simpsons de alguna manera. No. No, ¿verdad? No. No, jamás. Sí. El director de Los Simpsons no me quería. Sí, esta pregunta la hizo David Pastén. Y dice que muchos saludos desde Puebla. David Pastén. Ah, saludos. El dulce típico de Puebla, ¿sabes cuál es? Sí, sí sé, porque yo soy de allí. La gloria. Ah. Me vas a decir que es esta muerte, pero ¿a poco no es la gloria? Me dice Mariano Donate Jiménez que casi se hace pipí de la risa cuando habló como Maussan. Sí, yo también, pero como no puedo ir al baño. Muté su cámara y así hablamos un ratito. No, 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 no. Sí se oye, sí se oye. Oye, pero usted, bueno, al menos desde mi perspectiva, desde mi infancia, de hecho yo también le he mandado mensajes, diciéndoselo, yo lo admiro muchísimo. Muchos de mis amigos lo admiran. Yo creo que usted debería de regresar a escena con sus personajes como el Teacher, como Jaime Maussan. Y como incluso nuevos, en cualquiera de las empresas, ya sea Televisa, TV Azteca o hasta Netflix, porque Netflix ya regresó, debería de checar eso. Sí. 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 Sí fue el baño. A ver. Ah, sí. Me ve cantinas. No. Es esta, pero... Sí. ¿Aquí estoy? Ahí está, ya regresaste. Ya regresaste. Te no fuiste tantito. No, no fui. No, no fui al baño. No, no fui al baño. No, no puedo hacer show porque no hay teatro, no hay bares, no hay lugares abiertos. Hay pandemia. Y en Televisa y en Netflix no hay mucha producción. Ahhhh. Algo que está... No tu tiempo acá. lo último que hice fue para Google. Y, 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 y. Sí, y, y, y. ¿Cuánto está? Se nos fue. Lo último que hizo fue qué? Hice un político. Se nos fue lo último pequeño político. Con Humberto Surita. En Diego. Ahhhhh. He hizo un político. Y luego meocatejo. Por ejemplo. Ah, Ámb Gabriel, ah, aor. el que hace la voz del señor Burns, Gabriel Chávez, él hace sus streamings dos veces a la semana, los miércoles y los sábados, y cada vez que hace streamings, él manda cartas, él manda libros, él manda firmas, libros, cartas, hace sus streamings, hace videos, manda saludos en privado, entonces una forma de que él se promociona es con streaming, a usted no le interesaría hacer, y lo único que utiliza es su celular, no utiliza otra cosa, y los hace por Facebook, ¿usted no ha considerado hacer streamings un par de veces a la semana para ir ganando fans, que lo vayan compartiendo y poco a poco ir creciendo para que usted vaya mandando más saludos, que vaya mandando cartas como Kayosama o cosas así? Por ahí, por ahí olgo el sonido del baño. De ahora sí. Yo creo que hay que decirle al maestro que haga streamings un par de veces a la semana con su puro celular, y que vaya ganando un poco más de seguidores en las plataformas online, para que sí vaya también promocionándose, mandándose cosas así, ¿no? Porque, bueno, él, su trayectoria es muy grande, y está, es un monstruo de la actuación de la comedia. Sí, otros pueden. Sí, yo siempre lo he pensado. Sí, otros pueden. Que suben puras tonterías. ¿Cómo no va a poder Ricardo? Exacto, a otros. Estaba yo viendo que un... No, hay unos terribles. Estaba yo viendo un youtuber que lleva 128 horas seguidas. Ah, mira, se salió, pero ya. Ya. Listo. No sé por qué aparece otra pantalla. Listo. ¿Ya sabes qué pasó? Sí, aquí dice que todavía está. Lo voy a quitar. David Chávez, este, que... Qué bueno, qué bueno que lo haga. Yo no lo hago, me da mucha flojera. Pero, ¿sería una forma como que usted se conecte más con los fans y de promocionar también sus servicios? Bueno, lo voy a pensar. O también, Rix, también de distraerte, porque es muy bonito eso, tal vez, de que estés compartiendo con los fans, interactuando. Y que está leyendo tantos mensajes. Es bonito. Tantos mensajes de amor, de que le digan... No, yo quiero dinero, no quiero... Bueno, pero la gente que lo quiere va a pagar también por un saludo. O le van a mandar estrellitas. Estrellitas es dinero virtual. No, no. Yo creo que a David Chávez le cooperan, pero para el asilo. ¿Usted no tiene libros escritos? Este, sí, pero... Que usted lo haya escrito, pues, porque de libros obviamente sí tienen. Los copié. No, show nada más. Ay, claro. Show sí. Bueno, pues ahora que haya teatro, Brenda, deberías tú de hacer una obra de teatro con Ricardo. Ándale, en Mérida. Sería bonito. En Mérida con Brenda. Sí, Lix. Sí, alguna relación. Sería bien bonito. Sí, sí, sí. Salimos de pareja. De Sugar Daddy. Yo de Sugar Daddy. Que me estoy oyendo y tu papá me mata. Ahorita se desmaya mi papá. Se desmaya. Ahorita le marca a usted a Ricardo. Se quita las mallas. Ahorita escuchamos el celular de Ricardo. Pero sí estaría lindo hacer una obra más adelante. Ahorita suena Lengen. Lengen, ¿qué te pasa? Mi papá. Mi papá. Ay, tu papá. Están dando raro. ¿Algún chistecito que se quiera aventar, maestro? No, ninguno. Están todos en YouTube. Dice... Tiene todos sus videos. Dice Marialina Meyo. Maestro, ¿cuál es su secreto para mantener su voz tan joven? Yo creo que estoy enfermo, ¿eh? No hay ningún secreto. Yo creo que son años de estarla usando. Yo creo que la sabemos usar. Sabemos usar muy bien el diafragma. Este... Nunca nos ha afectado. Por lo menos a mí y a mucha gente. Con todo y gritos y todo esto. Gritos y porrazos. Este... Yo nunca me he enfermado de la garganta. Entreta de los... Oiga, maestro. Y entonces por saber usar el diafragma. Es que no debes usar la garganta. Debes usar el diafragma. Maestro, David Pastén. ¿David Pastén qué? Martín. Sí. David Pastén Martín dice... Gabriel Chávez también... ¡Pastén! David Pastén. Es su nombre. Ah, Pastén. Sí. Ya se me había antojado el Pastén. Dice que él en sus streamings hace publicidad para que él haga publicidad para negocios pequeños como taquerías, como papelerías con sus personajes. Dice que también usted podría hacer publicidad como Cayo Sama, como el teacher o como Jaime Maussano. Obviamente las panorías. Como lo que sea. Ese es el negocio que estoy manejando ahorita. Ajá. Pues dice que él... Bueno. Gabriel Chávez, según David Pastén, él hace sus streamings. Se platica un ratito con los fans, un poquito de lo que hizo ese día, la semana. Y que también al final dice, ¿saben qué? Yo vendo cartas, yo vendo libros y también hago publicidad para negocios. Y se graba con su celular y con sus personajes como el señor Burns, como varios de sus personajes. Pero tiene que ser en streaming y yo no sé usar el streaming. Le enseñamos, no hay problema. Además, el video se manda así. Me imagino que usted se puede... Yo personalmente compraría un saludo de usted vestido como Jaime Maussano, el teacher, mandando un saludo de felicitación o incluso para un negocio pequeño. Se nos fue. Claro. Yo digo que es una buena idea. Sí, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho con políticos. Pero el streaming ayuda a que usted se conecte más con la gente. Pues enséñame a hacer streaming porque no sé hacer. Pero me contesta porque luego me deja en visto. Bueno, aunque no, ya sé quién eres ahora. Sí, la mayoría me imagino que son para pedirle saludos gratis. No, para echarle bronca. Ahora no. Dice... Azael González Salmerón. Saludos desde Atlixco de los Peluqueros. Él es el que me corta el pelo a mí. Por eso lo tengo largo porque no he ido en un buen ratote. Yo te recomiendo que cambie de peluquero. Sí, porque... Sí está jabón. Tan mal está mi cabello. No es cierto, amigo de Atlixco. Atlixco el chico o el grande. Son los tres peluqueros de la peluquería Biogonmora. Los perdí. Ah, ok. Exacto. Que cuando usted quiera, échese una vuelta por Atlixco a la peluquería Biogonmora. Que le cortan el pelo allá. Gracias, gracias. Dice... Saludos desde Texmelucan, Puebla. Yair Ramírez, un músico productor DJ. Saludos a Texmelucan, a Jua. Llego tu publicidad, güey. Sí. De una vez. Y el de Atlixco para que corte bien el pelo. Sí. Pues de hecho son tres peluqueros. Saludos para los tres. Mis tres amigos. A mordidas. Te los hacen a mordidas, ¿no? Más o menos. Murat Daslik, desde... Desde Turquía. ¡Ay, no! Ya ve, le dije. Dice... Llévelo, 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 llévelo. ¿Habla español? Sí. ¿Qué dice? Le puso un mensaje en kurdo. Luego le digo qué significa. Pero significa que usted es como una persona que le gustan mucho a las mujeres. Ah, no, casi no. Casi no, no es cierto. No, no me digas que le gustan los hombres. No. ¿En qué crees que me gasté dinero? En mujeres. Puras mujeres. María Lina le manda saludos desde Cholula, Puebla. Ya no tengo dinero, María Lina. Dicen que se ha hecho una buena vuelta por todo México ahí, que haga sus giras. Ándale. Estaría bien cuando se acabe la pandemia. Y sí, hasta yo iría, ¿no? Un ratito. De vacaciones. Claro. Muy bien. Bueno, pues, Brindita, se nos fue la hora. Ya, ¿te ha ido? Ay, sí. Se está yendo bien rápido. Es que nos divertimos muchísimo. Me dio mucho gusto. Los que quieran mandar saludos, mándennos rápido, porque ya estamos a punto de terminar. ¿Qué te gustaría decir, Brindita? Fíjate, Ricardo. Yo te quería preguntar, con algún actor de doblaje, de los que hacen comedia, ¿no te gustaría hacer algo? O sea, hacer, no sé, un video cómico, participar en una obra, algo así, con algún actor de doblaje con los que tú te llevas. Ya lo hice, ya, ya lo hice, ya hice el tenorio, y en el tenorio mucha gente participó en doblaje. Ok. O sea, ya lo hice. ¿Y videos en YouTube? Mucha gente gana muchísimo dinero, de hecho, el maestro Lalo Garza, en una de sus clases que da, dijo que él gana más como influencer, que son los que comparten cosas así en TikTok, YouTube y todo eso, que como de doblaje. Entonces. Ah, qué bueno, me lo felicitas mucho. No, pero, pues, es para, pues, te doy consejitos para ver si se le ocurre algo. Sí, 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 habla mucho, pero bueno. Yo me imagino a Ricardo, o sea, realmente, con Isabelita Martiñón, con Isabel Martiñón. Por cierto, me manda mensajes, ¿no? Algo voy a hacer con Chabela. Eso, estaría padrísimo, o sea, en serio. Y yo voy a hacer a Pati Chapoy. Pati Chapoy y yo a Chiché. Eso estaría padrísimo. Oye, pero, es cierto, Isabel Martiñón le manda saludos a Ricardo Atkinson. Ah, sí, es que yo no mucho con Isabel. Sí, siempre, siempre me platican mucho de ti. Chabela, no me he dicho cómo lo vamos a hacer. No más eso, se hace pato, como el pato. De hecho, Brenda, va a ser una escuela, ¿no? Una escuela como para actores con especialidad en doblaje, ¿no? Ah, bueno, es virtual, ya lo tenemos, que de hecho, Isabel ha estado dando clases. No, pero imagínate. Llámame. De hecho, Ricardo, eso quería. De hecho, te tengo pendiente para después de Rosia Aguirre, te tengo pendiente. Me gustaría mucho. A Rosia Aguirre, a Rosia Aguirre. Y yo como músico compositor también quisiera yo que salieran algunas de mis composiciones cantando, ya sea así. No, no tiene que cantar perfecto, obviamente, pero sí algo que se pueda colaborar ahí con usted. Le digo, maestro, tiene muchísimos proyectos. Tú dime, tú, cochéame. Le digo, usted ya tiene muchísimos proyectos que están en camino. También tiene muchísimos fans desde México, desde Los Ángeles, desde Nueva York, desde por ahí, de Chile. Necesito un representante. No, lo único que necesitas aceptar. Por eso, entre Brenda y tú. Va. Va. Me parece perfecto. Va, que va. ¿Qué le parece, maestro? Si yo lo ayudo con los streamings, para que... Estemos nervosos. Chin, se nos fue. A ver, hay que esperar. Se nos fue, maestro. Ricardo, se nos fuiste tantito, Ricardo. Aquí estoy. Ya, ya, ya. Ya lo encontramos. Se nos fuiste tantito. Jamás me he ido de aquí. Chin, se nos está yendo de nuevo. Jamás me he ido de aquí. Ya. Oh, que la fregada. Ya, 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 ya regresaste. Ya lo, ya, ya está. Ya lo, ya, ya está. Estamos en contacto. Yo tengo una idea. Sí. Nos ponemos de acuerdo, le mando un mensaje y checamos lo de su streaming. Checamos lo de su streaming. Y este... Y así usted se va también promocionando un poquito. Y le digo, tiene usted muchos proyectos. Yair Ramírez, tal vez esté interesado en colaborar con usted. Los peluqueros ya lo invitaron a Atlixco. Lo están invitando desde Nueva York, desde Turquía, desde Los Ángeles, desde Chile. Le mandaron saludos. Tiene fans en todo el mundo. Y eso que este podcast está empezando. Ahora, ya vas hoste, Jersey. Sí, Jersey. Y le digo, tiene muchísimos fans. Y tiene también muchísimos proyectos que vienen en camino. Y todo va a salir de maravilla. Dice Marialina, lo queremos mucho, Maestro Silvestre. No hubiera sido lo que fue... No hubiera sido lo que fue en nuestra generación sin su voz. Y es cierto, porque usted marcó... De hecho, Mariana de Onate Jiménez dice que... Mariana de Onate Jiménez es una chica que tiene treinta y tantos años. Está empezando a los treinta años. Y ella veía con su hermano Dragon Ball. Y además, sus sobrinas que tienen cinco... Una de sus sobrinas tiene dos años y otra tiene diez. Están viendo Dragon Ball. Entonces, usted marcó con su voz a generaciones desde... ¿De tres? Sí, desde personas. Mi papá lo conoce. Yo lo conozco. Mi abuelo lo conoce. Las nuevas generaciones lo conocen. Usted ha marcado más de tres generaciones seguidas. Y va a seguir marcando más. Porque no hay reemplazo para usted. Así sea, Jersey. Te lo agradezco. Así va a ser. Pues sí, yo también crecí contigo, Ricardo. O sea, con la vaca y el pollito. La vaca y el pollito, imagínate. Yo adoraba al hombre. Bueno, no al hombre rojo, pero a su voz. Yo decía, no inventes, qué padre le hace. Y la voz de él también, la del diablito rojo. ¡Uy, sí! Es súper poderosa. ¿Usted piensa que...? Magnífico. ¿Usted piensa que las compañías tenían algo así como que medio diabólico? ¿Por qué tanto diablito en Cartoon Network? No, no sé. No me hagas esas preguntas, porque yo no estoy metido en esos planes. Bueno, nada más era de curiosidad. Larga vida al maestro, dice Marialina Mello. Gracias, Marialina. Qué mello. Pues ya vamos a terminar esto para que el maestro también pueda descansar. Ya llevamos una horita. Y le agradecemos mucho. Entonces, todos en contacto, eh, Brenda y ya. Sí, claro que sí, Ricardo. Ahora sí. No te hagas pato. No, te prometo que no. Y ahí está, con lo de la escuela. Te estaré avisando, porque sí me gustaría mucho tenerte. Coste, eh. Claro que sí. Cobro muy caro, pero no importa. No, no importa. Yo también voy a proyectos que salgan. Y próximamente vamos a abrir, este, vamos a abrir cabinas de grabación de música y también, este, para el que quiera grabar voz. También se incluye doblaje. Usted es bienvenido a la hora que sea. Una vez que abramos, yo le aviso. Claro. De hecho, le aviso en la inauguración para que usted nos, sea nuestro padrino. Con mucho gusto. Estaría magnífico. Con mucho gusto. Aquí estoy, aquí estoy. Sí. Estaría muy lindo, Ricardo. En serio, es un placer tenerte y me da mucho gusto verte después de mucho tiempo. Igualmente. Por lo menos por aquí. Ojalá la próxima vez sea presencial. Ah, ojalá que sí. Sí, muy pronto. Si no voy a Mérida. Antes de que. Sí, si no vienes a Mérida. Antes de que se nos vaya, otra vez su número de teléfono, lo voy a poner en el chat para que se comuniquen con usted. 5, 5. 5, 4. 5, 7. 5, 7. 4, 2. El 5, 7 se repite dos veces, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Perfecto. No, no, no estoy tan, tan mudo. Nomás a veces. Ahí está el teléfono. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias, maestro. ¿Quieres decir algo, Brendita? Pues, muchísimas gracias, Ricardo, otra vez, por haber estado. Es un placer. Eres nuestro primer invitado. Es el padrino. Ay, soy el padrino. Sí. Qué gusto. Qué honor, qué placer. Y me encantó. Eres nuestro. Ay, guay, Ricardo, me encanta verte y platicar contigo. Soy tuyo, pero no del jersey. Eso sí. Bueno, solamente en público, nada más. En público, pero ya en privado ya usted hizo otra cosa. Estoy divorciado, así que ya nos podemos casar. Ah, miren, yo nunca me he casado, así que sí se puede. Saludos a tu mami. Yo le mando sus saludos. Anda, cuidando a mi hermanita. Yo le digo. Belén de Atlixco también dice que le manda muchísimos saludos y usted la marcó en su infancia. Belén, campana. Uy, se nos fue. No, aquí estoy. Ya llegó. Aquí está. Yo lo encontré. Está ahí hace un rato. Ay, bueno, contigo, jersey. Aquí estoy. Aquí, mira, 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 venme. Mira, mira, mira. Tú con tu fondo de pantalla de Water Mercado. Sí, está bien locochón. Me gusta porque queda en medio del círculo este. Bueno, eso ya no sé. Dale. Bueno, pues, maestro, lo dejamos descansar. Un saludo, un abrazote. Muchas gracias por ser nuestro padrino. Y estamos en contacto, eh, jersey. ¿Qué coste? Y Brenda. Claro que sí. Claro que sí. Cualquier cosa aquí andamos. También usted, si necesita algo, tiene mi número de teléfono. Órale, jersey. Gracias. Abrazo, Ricardo. Abrazo. Gracias. A ti no te mando besos. A ti saludos. Sí, sí, sí. No, 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 yo no quiero besitos. Puro saludos. No, 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 yo no quiero besitos. Y bueno, para nuestros futuros podcast, también vamos a invitar a otras estrellas de la actuación y del doblaje. Espero que nos acompañen. Muchas gracias a todos. Gracias, Brenda. Y gracias, maestra. Gracias, Jerzy. Gracias, Ricardo.